Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías, en nombre del Instituto. Nos estamos recibiendo a la sesión para la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Bien, básicamente contarles que estaremos desactivando la posibilidad de que puedan abrir micrófonos en el transcurso de la charla, para que Jesús pueda presentar la temática sin interrupciones. Esto está siendo transmitido por YouTube. La gente, aprovechamos para saludar a los usuarios que nos están viendo directamente por YouTube. Los invitamos a todos que a través del chat de la herramienta de Zoom o del chat de WhatsApp, puedan escribirnos los nombres, los lugares donde están trabajando, localidad. Si están en casa, que sea un comentario con buena energía. Están trabajando también, esperamos que sea así, en sus oficinas. Y sin demasiada introducción, le quiero ceder la palabra a nuestra presidenta actual, a Geraldine Yachelo, quien está presente en la sala, acompañando al resto de las personas que van a estar moderando la actividad. Geraldine. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de toda la comisión directiva es un gusto para mí poder presenciar y presentar esta actividad en el marco de los 60 años de nuestro instituto. Probablemente ustedes ya participaron el día de nuestro aniversario y como les anticipamos, de acá a fin de año vamos a seguir desarrollando desayunos, webinars, todo tipo de temáticas de interés para nuestra querida profesión. En esta oportunidad quiero agradecerles al Comité de Universidades del Instituto de Auditores, que ha arrancado con muchísimo éxito, y a la Red de Auditores Internos de Universidades, quienes han traído la posibilidad al Instituto de generar este encuentro, que no dudo que va a ser enriquecedor para el desarrollo de nuestra profesión. Agradecerle la gentileza a Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, quien hoy va a compartir con nosotros sus experiencias y nos invita a la reflexión y al diálogo. Ojalá, como hablábamos recién, la próxima podamos hacerla todos juntos. Deseo que todos se encuentren bien y les agradezco mucho la participación. También le voy a agradecer personalmente a Oscar Rebolledo, que es el director de este comité, es uno de los directores de este comité, quien lleva adelante este desafío día a día, y quien va a moderar esta charla. Así que le doy la palabra a Oscar, te agradezco el armado de esta jornada, y quedo a disposición de todos ustedes, y espero que disfruten de las actividades de nuestro Instituto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Geraldine. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y antes de comenzar y de presentar a nuestro expositor de hoy, quiero darle el espacio a la gente de la Red de Auditores Internos de Universidades, que fueron un poco los que propusieron esta actividad. Así que, por favor, Eduardo Az, auditor titular de la Universidad de Tierra del Fuego, y actor integrante de la Comisión Técnica de la Red, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a ser breve, para no quitar espacio a la exposición, quiero, en nombre de la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales, agradecer especialmente, en primer lugar, al disertante, al señor presidente de la Auditoría General de la Nación, licenciado Jesús Rodríguez, por su generosidad y disposición para brindarnos este espacio de reflexión. A los rectores, autoridades, auditores y miembros de UAS, de universidades, invitados especiales, el público en general, y al Instituto de Auditores Internos de la Argentina, por brindarnos el apoyo, el soporte, representados por la persona de su presidente, la contadora Geraldine Yachelo, y el coordinador del Comité de Universidades, Oscar Rebolledo, por hacer posible esta actividad. Brevemente, comentarles que esto surgió a partir del contacto del contador Aníbal Coluber, a quien respeto mucho y hago extensivo el agradecimiento, es doblemente importante, no solo por la temática, que nos genera gran expectativa, sino también por la vinculación y articulación institucional, y este camino de colaboración recíproca, que estamos convencidos que nos ayuda a todos a enriquecernos profesionalmente, y a mejorar nuestra labor en el control público, que es nuestra tarea principal. Así que, sin más, muchísimas gracias, y a disposición. Bueno, muchas gracias Eduardo, y bueno, ya vamos a presentar entonces, a dar paso a nuestro expositor, Jesús Rodríguez, él es un fuerte defensor de las instituciones, a mí me gusta presentar, creo que es una persona destacada, tiene muchos laureles, por todos los cargos que le ha tocado ocupar, pero yo quisiera resaltar más a la persona, justamente en su calidad de defensor de las instituciones, él, además de todos estos pergaminos que tiene, por los roles que le ha tocado tocar, ha presentado varios papers, varios trabajos de investigación, en organismos internacionales como CEPAL, es un estudioso, es muy estudioso de la realidad social, económica del país, un estudiasta, muy exigente, me han dicho sus colegas, en el lugar donde he estado trabajando, no obstante, a pesar de su exigencia, porque él es un gran motivador, muy respetuoso en los equipos de trabajo, la gente solo habla de su cortesía, de su amabilidad en el trabajo, de su compromiso, siempre rescatan esto, su compromiso, con el bien común, toca el saxo, me han dicho que muy bien, y bueno, ustedes dirán, pero que hombre tan completo, pero bueno, todos tenemos algo, y perdón, pero le debo decirlo, él es fanático del ciclón, y bueno, nadie es perfecto, es cuerpo, ¿qué le vamos a hacer? Pero somos abiertos, inclusivos, de hecho acá en la red de universidades, tenemos gente que es fanática de Temperley, así que mira, somos, así que bárbaro, Jesús, sin más, por favor, queremos escucharte, todo el mundo quiere, está atento a lo que tenés para decirnos, sobre qué nos depara, esto habla de la gobernanza, en estos nuevos tiempos, en estas crisis, que nos toca vivir, y como la crisis es una oportunidad, bueno, ¿qué oportunidad tenemos en esto de la gobernanza? ¿Qué tenemos que mirar? La audiencia es toda tuya, Adelante. Bueno, Oscar, muchas gracias, quiero agradecer, por cierto, al Instituto de Auditores Internos de Argentina, 60 años, no sabía que tenía tanta vigencia el Instituto, al Comité de Auditores, de Coordinación de Universidades Nacionales, a la red de auditores internos, de universidades nacionales, y también, por supuesto, a las autoridades de las universidades, que vi que están presentes. Agradezco, por cierto, la presentación, creo que uno de los motivos de orgullo, es mi condición de hincha de San Lorenzo, así que, voy a tomar con beneficio de inventario, el comentario de Oscar. Le propongo lo que mi presentación, que tiene el propósito de centrar la discusión, nada más, tenga una primera parte, vinculado a, el impacto que el COVID tiene, en los asuntos públicos del mundo, y, en segundo lugar, una reflexión acerca de los desafíos, de la gobernanza, en América Latina, pero también, en nuestro país, y en eso, dedicarle una breve, fracción de tiempo, a las cosas que estamos haciendo, en la Auditoría General de la Nación. Me interesa mucho la conversación, y acepté inmediatamente la invitación, porque tengo muchos puntos de contacto con las universidades, empezando, por cierto, por la graduación y por la UBA, pero también porque fui constituyente, y en la Constitución, me tocó ser parte activa, muy activa, en el año 94, de la incorporación de la cláusula constitucional, relativa a las universidades nacionales. Así que, desde allí para acá, me siento más cerca todavía, de mi convicción reformista. Bueno, vamos a lo nuestro. El mundo enfrenta a una emergencia sanitaria, lo sabemos, que derivó en una crisis humanitaria, en muchos lugares, y que tiene una escala global. Hasta ayer, había, más de 800 mil personas fallecidas, y el número de personas afectadas, en el mundo, es de más de 24 millones. Nuestra región de América Latina, es ahora el epicentro. En Brasil, hay más de 3 millones 600 mil casos, y eso supera a la India, que tiene varios, centenares de millones más, de habitantes que el propio Brasil. El punto es que la pandemia afecta y alcanza a todos los países, y no discrimina por ubicación geográfica, por régimen político, por nivel de desarrollo, y afecta a todos los, integran toda la escala social, sin importar la etnia, la religión, ni siquiera la ideología. Y en este contexto, es posible debatir, como sucede hoy en el mundo, qué va a pasar con la distribución del poder global, si va a haber desoccidentalización acelerada de la globalización, o no, qué va a pasar en el futuro con las instituciones multilaterales, reforzarán su vigencia, se relativizarán aún más, está en debate. Está en controversia también qué va a pasar con la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, y el papel que tendrá en el futuro la Unión Europea. No está claro entre los actores qué va a pasar con la disputa tecnológica, 5G, que está en el medio de la discusión. Todo eso está en debate y en discusión. Lo que no está en debate y en discusión, aún sin saber cuándo concluye la pandemia, y con cuántas víctimas va a terminar, es que estamos frente a la crisis económica y social más profunda, más dramática, desde la crisis del 30 para acá. En casi 100 años, el mundo no vivió una circunstancia tan dramática. Déjenme darles algunos indicadores. En la reunión de primavera, primavera por el hemisferio del norte en el mes de abril del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la directora gerente del fondo informó que al 100 de los 189 países que integran el Fondo Monetario Internacional estaban solicitando asistencia al organismo. la Organización Internacional del Trabajo informó que la caída de las horas trabajadas en el segundo trimestre de este año equivale a la pérdida de 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. Oxfam, que es una ONG localizada en Londres citando un estudio de la UN University estimó que 500 millones de personas adicionales iban a integrar el contingente de pobres del mundo y esa cifra 500 millones de personas es aproximadamente igual al 80% al 8% perdón de la población mundial. En nuestra región de América Latina la CEPAL estima que la caída del Producto Bruto Interno será del 9% y esa caída llevará a que a final de este año el PBI por habitante en la región de América Latina será aproximadamente igual al que era en el año 2010. Entonces nosotros vamos a tener en materia económica una segunda década perdida en América Latina y esto es la consecuencia del efecto combinado del menor nivel de actividad económica en los países demandantes de los productos de nuestras exportaciones en la caída del comercio mundial en las menores remesas que remiten los inmigrantes que viven en los países desarrollados a los países de América Latina y la caída en el turismo receptivo una caída de este tipo del 10% del Producto Bruto es algo que no tiene antecedentes y tiene consecuencias obviamente la primera consecuencia es que se estima para la región de América Latina al final de este año 45 millones más de pobres en nuestra región se estima que se van a perder 8 millones y medio de empleo y se estima que 2 millones 700 mil empresas van a cerrar sus puertas estos son los números que tiene el mundo y la región el impacto en nuestra región nuestro país no puede estar indemne en una circunstancia de este tipo pensemos que a fin de año vamos a tener el doble de desempleo del que había a finales del año pasado pensemos que la caída del Producto Bruto Interno se estima seguro de dos dígitos algunos hablan del 11 del 12 otros del 13 por ciento la situación fiscal está muy complicada a finales del año pasado había prácticamente equilibrio y a finales de este año se estima que podrá estar en el 7 el 8 por ciento del Producto Bruto entonces los desafíos de la gobernanza en América Latina y en nuestro país para las entidades fiscalizadoras superiores en este caso la AGN en la post pandemia estarán centrados en que el futuro de nuestro país y de la región depende crucialmente de dos dimensiones la primera la evolución de la economía mundial y ya vimos que no hay que esperar mucho de allá al menos para el año próximo para este año aunque haya una recuperación el año próximo y por qué digo esto porque aun cuando el año que viene crezca el nivel de actividad económica igual va a estar por debajo de lo que había sido en el año 19 al final del año 21 en el caso de América Latina se prevé que a pesar de la eventual recuperación del año próximo el ingreso por habitante de finales del año 21 seguirá siendo menor que el que tenía la región en el año pasado y la otra dimensión tiene que ver con la actitud de los sistemas políticos de cada país para atender los desafíos del progreso social de la sustentabilidad ambiental y en esto claramente cuando miramos la palabra los objetivos de progreso entendiendo progreso como lo decía un ciudadano argentino que fue rector de la UBA tal vez el único argentino que podría haber accedido un premio Nobel de Economía el profesor Olivera que distinguía progreso desarrollo y crecimiento económico entonces Olivera decía el crecimiento económico es cuando se da de manera vegetativa la evolución de las variables el desarrollo económico es otra cosa es la reducción de la brecha entre el producto bruto que puede generarse y el producto bruto potencial que la dotación de recursos de un determinado momento una sociedad da en cambio progreso es cuando a ese desarrollo económico que es el potencial de una sociedad se le agregan requisitos condiciones tales como la justicia distributiva ahí entonces hablamos de progreso entonces cuando uno mira esta palabra y este objetivo de ese progreso y sostenibilidad le viene a la cabeza y a la razonamiento la noción de gobernabilidad bueno la gobernabilidad no es lo que era cuando apareció este término en la discusión política eso fue principio de los 70 era en la época de la guerra fría la unión soviética y occidente entonces una institución que se llamaba la comisión trilateral que reunía empresarios y académicos de Europa de América del Norte y del Japón discutía cómo occidente se relacionaba con el mundo comunista de la unión soviética y entonces nos surgió la noción de gobernabilidad hoy eso ha cambiado y voy a hacer mención a cómo concibe una institución el BIP en este caso gobernabilidad y si me permiten voy a leer porque quiero ser preciso en la noción dice el BIP la gobernabilidad hace referencia a la capacidad de los sistemas democráticos para aprobar poner en práctica y mantener las decisiones necesarias para resolver los problemas sociales resultado de procedimientos democráticos institucionalizados que consideran plenamente los puntos de vista e intereses de los actores sociales y políticos relevantes entonces vuelvo las consecuencias de la pandemia que tienen la magnitud y la profundidad que señale en la región y en el mundo su posibilidad de superación estará por la evolución de las variables económicas globales y por las condiciones de gobernabilidad de la sociedad en este caso la argentina entonces permítanme no para hacer referencia a la región en extenso pero quiero hacer un punto que tiene que ver con esto de la gobernabilidad América Latina avanzó muchísimo en términos de sus prácticas democráticas en rigor son contados con menos de los dedos de una mano los países donde no se verifica la plena vigencia de las instituciones democráticas y esto no es una cosa menor piensen ustedes que en el año 83 cuando la oleada democrática democratizadora se inició en la Argentina Argentina nuestro país estaba en una isla democrática en un océano de gobiernos autoritarios y dictatoriales América del Sur salvo Venezuela y Colombia no había países democráticos y entonces esa oleada democrática genera una circunstancia que ha cambiado el mapa político de América Latina pero que desafortunadamente nuestra región de América Latina tiene dos récords es la región más desigual del mundo el país menos desigual de América Latina Uruguay es más desigual que cualquier país desarrollado del mundo y la segunda condición de récord tremenda es la violencia nuestra región de América Latina es la más violenta del mundo para que tengamos una idea América Latina tiene el 9% de la población mundial pero expresa el 25% de los homicidios que se dan en el mundo 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina y la tercera cuestión compleja de nuestra región tiene que ver con el retroceso observado en las capacidades para combatir la corrupción recientemente se conoció un índice sobre 15 países de nuestra región con 14 variables diversas y bueno no nos fue bien a la región tampoco a la Argentina en esto que algunos han caracterizado con una cóctel muy complejo que vivimos que es desigualdad que es violencia y que es bajas defensas contra la corrupción ¿y por qué señalo los temas? porque la confianza de las sociedades en las instituciones está directamente relacionado con la evolución de esas variables no sólo con la dimensión económica y social entonces ¿por qué? bueno porque esa confianza social se erosiona decae se cuestiona el funcionamiento de las instituciones en algo que según algunos por ejemplo una institución que se llama Latino Barómetro que periódicamente hace encuestas en toda América Latina con de manera sistemática a lo largo de muchos años y verificó esa dificultad esa erosión esa caída en la confianza y la llamó diabetes democrática una enfermedad que no se nota pero que está y que crece o Human Rights Watch no perdón Freedom House otra institución a nivel global caracterizó esta etapa del mundo y de la región como de recesión democrática entonces para ir avanzando un poco en el tema me gustaría hacer una afirmación de la dimensión institucional y su relevancia para abordar esta cuestión y por eso traje la noción de gobernabilidad y la precisé con la definición del video y luego hacer unos comentarios acerca de la Auditoría General de la Nación ¿Y por qué están vinculados? Bueno porque para nosotros existe una asociación positiva inmediata entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales hay una relación de causalidad que se demuestra en estudios cuantitativos por lo cual la fortaleza de las instituciones es más determinante más relevante como variable para explicar el crecimiento económico que la propia dotación de recursos naturales de una sociedad en países de régimen institucional presidencialista como es en Argentina y en América Latina donde existe y a diferencia de los países en los cuales el régimen político es parlamentario el gobierno depende de la constitución de una mayoría en el Congreso en la Argentina y en América Latina y en Estados Unidos con sistemas presidencialistas lo que rige es la división de poderes y el equilibrio entre los poderes y ese equilibrio y esa división de poderes requiere de controles en nuestro sistema el control del Congreso sobre los actos del poder ejecutivo requiere de una asistencia técnica la auditoría que es la sanción constitucional del año 94 de asistencia técnica al Congreso y esa relación entre los poderes y control recíproco necesita de lo que se llama la rendición de cuentas rendición de cuentas que no sólo es horizontal entre los poderes sino que los pensadores más actualizados incorporan la dimensión de la rendición de cuentas vertical donde las instituciones deben dar cuenta en relación con los ciudadanos de sus actos y entonces ahí aparece la centralidad de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación social y de su independencia entonces en ese sentido para pasar al tema de la Argentina me gustaría hacer un comentario porque estoy seguro que a alguno le puede extrañar este énfasis mío en la asociación directa y esta causalidad fortaleza institucional y resultados económicos y sociales ¿qué otra cosa que esa dimensión puede explicar por ejemplo los diferentes recorridos en materia de desarrollo económico social desarrollo humano si ustedes quieren en países como Costa Rica y Nicaragua Costa Rica con una democracia estabilizada permite unos resultados completamente distintos a los que ofrece Nicaragua primero con dictadura por décadas de la dinastía Somoza y ahora con delegaciones no democráticas de una dinastía Ortega y su esposa entonces y si quieren más cerca ¿qué otra cosa puede explicar la diferencia que la ¿qué otra cosa además de la fortaleza institucional el respeto a las reglas la división de los poderes la capacidad de construir acuerdos la existencia de un estado que no tiene que ver con la magnitud del gasto público la propensión a los acuerdos entre los actores para explicar la diferencia entre Uruguay y la Argentina Uruguay fue capaz de reducir la pobreza a 20 puntos en 10 años estábamos iguales prácticamente con el 30% de pobre hace 10 años y ellos tienen 10 puntos de pobreza Uruguay es un país que tiene una población como la ciudad de Buenos Aires y es un país con un presupuesto del país asimilable al de la ciudad de Buenos Aires y los resultados son completamente distintos entonces quiero llegando al papel de la AGN como ustedes saben la pandemia cambió la vida y el funcionamiento a todas las instituciones también a nosotros nosotros nos hicimos cargo de la presidencia de la AGN el día 18 de marzo miércoles y al día siguiente se anunció el aislamiento social obligatorio la AGN como mucha buena parte de las instituciones de la Argentina era una institución muy apegada al papel a los procedimientos papelizados casi universales y tuvimos que hacer frente al desafío cambiando la normativa informatizando los procesos digitalizando los procedimientos y eso nos permitió llevar adelante de allí a acá 10 colegios auditores virtuales pudimos producir los informes en un número y en un número aproximadamente igual al del primer semestre del año pasado comparado con el primer semestre de este año la auditoría por el mandato constitucional tiene que hacer la cuenta de inversión esto es los estados contables y el resultado del ejercicio de la ejecución presupuestaria y al mismo tiempo tiene que hacer frente a convenios que formaliza con instituciones además tiene auditorías coordinadas con otras entidades fiscalizadoras superiores de otros países tiene que atender los requerimientos que pueden venir del congreso y nosotros tenemos una matriz de riesgo con una docena de variables que identifica el riesgo inherente de cada institución y el riesgo derivado de la situación hacemos tres tipos de auditoría de cumplimiento financiero y de desempeño y además incorporamos algunos temas de avanzada diría yo que tiene que ver por un lado todos los años hacemos cuatro informes de de los ODS el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas aprobaron y la Nación Argentina se comprometió con objetivos hace ya cinco años nosotros tenemos también auditorías que hacemos fruto de una interacción con la sociedad civil que identifica temas y nosotros los incorporamos a nuestro plan de auditoría y como les dije hacemos auditorías coordinadas con otras entidades fiscalizadoras superiores de la región por ejemplo estamos llevando adelante una auditoría de tecnología informática en compra de sector público o estamos llevando otra es la que estamos llevando adelante una auditoría de pasivos ambientales dineros junto con otras auditorías por cierto y termino el esfuerzo fue muy grande los funcionarios y los trabajadores de la casa lo hicieron posible tenemos un protocolo muy riguroso y un respeto muy fundado a las normas que nos rigen pero nos preocupó mucho la protección del principal capital político que tenemos los recursos humanos y desarrollamos una campaña de vacunación antigripal en los primeros días que llegó a todo el personal con cuidados extremos para poder llevar adelante esa vacunación en nuestras oficinas y en aquellos casos que por cuestiones vinculadas a particularidades de los trabajadores y trabajadoras dispusimos procedimientos para que pudieran ser vacunados en sus domicilios bueno me gustaría responder preguntas me hace muy larga la presentación pido disculpas pero quería contextualizar el trabajo de la auditoría en el contexto de la necesidad de fortalecer instituciones donde la auditoría tiene un papel decisivo porque eso es relevante tratar de justificarlo con argumentos y poner en contexto en el marco de la pandemia el trabajo que hacemos y espero poder haber contribuido a clarificar nuestra misión en esta conversación les agradezco y estoy a disposición muchas gracias hola 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 si buenas tardes señor se puede directamente las preguntas o escrita la verdad que no soy el organizador no le puedo responder perdón Fernando Oscar Reboledo que es el moderador tenía silenciado el micrófono ahora si Oscar lo abre nuevamente vamos a recibir las consultas directamente por el chat así nos da la posibilidad de poder participar todos ok gracias hola si gracias Matías tenía el micrófono omitido recién muchas gracias Jesús por tu exposición bueno quiero comentar que hemos superado los 130 participantes tanto nos están siguiendo por esta plataforma como también por la plataforma YouTube y dentro de las personas presentes en la sala están presentes el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Alfredo Lazaretti el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur el profesor Castellucci además de autoridades de facultades como la decana de Ciencias Económicas de la Universidad de Catamarca Beatriz Massa entre otras autoridades y autores titulares de universidades nacionales funcionarios de organismos nacionales de diferentes reparticiones les pido que por favor vayan haciendo sus preguntas en el chat así vamos habilitando este espacio y Jesús nos va respondiendo sobre el particular acá alcanzo a ver una pregunta dice quisiera que si puede clarificar el contenido del artículo 59 bis y el rol de la Agen en las universidades nacionales 59 bis de qué ley de la constitución nacional 59 de la constitución no no perdón el artículo 59 de la ley 24 156 perdón ok 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 sí la auditoría es tiene competencia sobre la incapacidades para llevar adelante auditorías en las universidades nacionales la ley 24 156 es previa a la constitución del año 94 la ley 24 156 es del año 92 y la constitución es del año 94 la ley 24 156 construye el sistema de control de la nación argentina básicamente dividido en dos el control interno y el control externo el control interno recae en la sindicatura general de la nación el control externo recae en la auditoría general de la nación que es la asistencia técnica del congreso para esa para asistir al congreso en la cuarta fase del proceso presupuestario el proceso presupuestario tiene cuatro etapas en la primera el ejecutivo construye el presupuesto y lo repite al congreso la segunda el congreso discute el presupuesto la tercera el ejecutivo ejecuta el presupuesto sancionado y la cuarta y última el congreso analiza el control de la ejecución presupuestaria a partir del trabajo de la auditoría vale la pena decir que ese ecosistema del sector público en argentina este año está un poco afectado en primer lugar porque el poder ejecutivo funcionó hasta ayer con un presupuesto llamado reconducido al mismo tiempo tuvo ejecutó no sé pero tres docenas de decretos de necesidad y urgencia haciendo uso de las facultades delegadas del congreso en un ejercicio de delegación de facultades sin antecedentes en diciembre del año pasado se sancionaron emergencias en nueve dimensiones distintas la rendición de cuentas está muy amortiguada piensen solamente que el jefe de gabinete en estos nueve meses estuvo solo dos oportunidades en el congreso creo una en escenario y otra en diputados el control se dificulta de manera extrema porque entre otras cosas no todos los organismos llevan adelante criterios similares de de compras públicas de hecho hay una un estudio llevado adelante por poder ciudadano que sistematizó las compras que determinó que en 80% de los casos los organismos públicos no cumplían los requisitos de integridad y transparencia en las contrataciones públicas algunos de esos problemas se hicieron muy conocidos y generó cambios de funcionarios en el ministerio de desarrollo social después hubo algunos anuncios un poco llamativos donde algún funcionario dijo que no iban a hacer más compras sino que iban a transferir las transferencias monetarias a organizaciones de la sociedad civil para evitar los sobreprecios entonces este ecosistema del sector público está complicado en ese contexto la auditoría organismo de control externo de la nación argentina tiene responsabilidades para llevar adelante la auditoría externa de las universidades nacionales de hecho creo que nosotros tenemos hoy tres universidades nacionales que estamos auditando puedo equivocarme la universidad nacional del litoral la universidad nacional de rosario y la universidad nacional de de José C. Paz creo que esas son las tres que estamos auditando no podría decir en qué estado de avance están cada una pero quiero recordar que esas tres son las que estamos auditando y periódica y sistemáticamente la auditoría cumple con su responsabilidad de auditar universidades nacionales bueno gracias jesús si por favor tenemos una pregunta el rector de la universidad nacional de mar de plata lazarete si quiere abrir su micrófono lo escuchamos bueno sí muchas gracias un saludo a toda la red de auditores y autoridades era una una clarificación en el sentido de la pregunta que le acaban de hacer recién en el sentido de que la ley de educación superior como bien vos dijiste de alguna manera es posterior a la 2456 pero en los últimos en el mes de noviembre del 2015 hubo una reforma que fue la ley 27204 si no recuerdo mal el número que modificó el texto de la ley de educación superior y y clarificó un tema que había habido mucho debate que era hasta qué punto las universidades nacionales estaban alcanzadas por la ley 2456 porque la inclusión de las universidades se da vía decreto reglamentario no aparece muy claro en el texto de la ley entonces en la reforma de la ley de educación superior se incluyen una serie de artículos entre ellos el 59 y el 59 bis el 59 da un detalle muy concreto de que las universidades están dentro de la órbita de la 2456 y cuáles de sus sistemas dentro de la ley y fuera de la ley porque también habla del sistema de compras y contrataciones y el de bienes reales y en el artículo 59 bis lo que no menciona o dice más o menos textualmente así que las universidades nacionales se darán su propio sistema de control interno y estarán sometidas únicamente al control de la auditoría general de la nación bien eso es lo que plantea la reforma en el artículo 59 bis con lo cual desató toda una una discusión acerca de si la CIGEN tenía incumbencia para auditar el sistema universitario discusión que se vio acrecentada por la modificación en el mecanismo de designación de auditores de los organismos descentralizados que ocasionó el decreto 72 del gobierno anterior en el por el cual se establecía que los auditores internos eran decididos directamente por la sindicatura general de la nación antes el mecanismo que existía era el organismo descentralizado en nuestro caso las universidades elevábamos la propuesta de la persona que reunía los antecedentes y la CIGEN daba un dictamen no vinculante respecto a si parecía bien o no esa figura del auditor el decreto 72 cambia eso y dice que el poder ejecutivo nacional es el que designa al auditor interno de las universidades entonces el sistema en su conjunto bueno reaccionó frente a lo que nos pareció una clara violación a la autonomía universitaria que es el hecho de que el auditor interno de la universidad sea designado por el poder ejecutivo nacional entonces teníamos este hecho del decreto 72 que ocasionó un recurso de amparo que afrenó esa designación pero que no resolvió todavía la cuestión de fondo más el artículo 59 bis de la reforma a la ley de educación superior bien y para cerrar con este conjunto de elementos estuvimos reunidos con con vuestro antecesor que era el contador Oscar Lamberto donde le fuimos a plantear esta situación este a ver qué mirada tenía la auditoría general de la nación al respecto en ese momento el contador Lamberto bueno nos manifestó algo parecido a lo que usted nos acaba de plantear y además hizo hincapié en las limitaciones de recursos que a veces tiene la auditoría general de la nación en síntesis este es un debate que tenemos hoy en el sistema universitario nacional y en esta activa red de auditores internos de las universidades nacionales es qué grado de relación tiene que tener el sistema universitario con la CIGEM si uno conceptualmente piensa que la CIGEM es el organismo de control interno del poder ejecutivo nacional y las universidades son autónomas del poder ejecutivo nacional no deberían estar controladas por la CIGEM y sí por la auditoría general de la nación eso creo yo en alguna medida el espíritu de ese artículo 59 bis y es una situación con la cual estamos conviviendo en buena relación con la CIGEM se trabaja de manera conjunta con la red de auditores pero bueno es un tema que convendría en alguna manera clarificar y creo que ese fue el motivo de la anterior pregunta estimado auditor general muchísimas gracias por la el esclarecimiento señor rector no tenía toda la precisión pero está claro que no es algo que nosotros en la auditoría podamos hablar será una cuestión legislativa o de interpretación solamente un comentario déjeme hacer el Banco Nación es una institución que es también objeto de la auditoría por la auditoría analiza y audita sus estados contables y al mismo tiempo tiene síndicos designados por la CIGEM llamó la atención acerca de la especificidad que no estamos hablando un ministerio o un organismo cualquiera entonces tal vez lo que sí está claro es que tiene que haber control interno y control externo porque forma parte de la lógica inevitable que debe tenerse en cuenta en el sistema institucional que tenemos bien Jesús tenemos otra pregunta de los participantes que dice ¿qué acciones o iniciativas serían a su juicio convenientes a tomar desde la ciudadanía para contribuir a mejorar la institucionalidad en nuestro país teniendo en cuenta su importancia para la gobernabilidad bueno me parece que la necesidad de fortalecer la independencia de los poderes me parece que del principal de los la necesidad de fortalecer hay un eco pero no sé si se escucha bien decía que como ciudadanos y ciudadanas todos y cada uno de nosotros la necesidad de la independencia de los poderes y del control recíproco entre los mismos es un prerequisito absolutamente esencial y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil también en el caso que nos ocupa por caso de la auditoría nosotros estamos alentando en nuestras relaciones con las organizaciones de la sociedad civil mecanismos y procedimientos para poder hacer el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría porque muchas veces la auditoría se identifica hallazgos formula recomendaciones y no siempre esas recomendaciones fundadas en los hallazgos de auditoría son tomadas internalizadas por el organismo la auditoría no puede hacer mucho en ese sentido porque hasta ahí llega pero probablemente una acción activa de organizaciones de la sociedad civil que en general tienen preocupaciones temáticas por algunas dimensiones no sé una organización ambientalista va a estar muy preocupada porque las recomendaciones de la auditoría para él la protección de los bosques nativos y las recomendaciones sean aplicadas por el Ministerio de Medio Ambiente seguramente va a estar muy interesada en interrelacionarse con el Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio de Medio Ambiente y las provincias pongan en práctica las recomendaciones de la auditoría estamos tratando de avanzar en este tipo de iniciativas para que el último eslabón de la cadena de auditoría pueda ser materializada Bueno muy claro Jesús y tenemos otra consulta más si tenemos unos minutitos de tiempo esta viene de Santa Fe de la provincia de Santa Fe del Tribunal de Cuentas de Santa Fe Raquel Domínguez consulta en relación con la revisión de las partidas específicas destinadas al COVID ¿ustedes han tenido acceso a la rendición de cuentas respecto a la aplicación de estos fondos extraordinarios? Nosotros en Santa Fe desde el Comité de Crisis Provincial hemos elevado a las autoridades el pedido de rendición y no hemos tenido respuesta hasta el momento ¿cree que podría establecerse algún tipo de colaboración entre la Auditoría General de la Nación y este tipo de Comité de Crisis a nivel provincial? Bueno son dos preguntas en relación a la primera nosotros estamos trabajando e insistiendo en la necesidad de actualizar el plan de acción para poder atender cuestiones derivadas de inmediatas de las consecuencias del COVID y en relación a la otra parte de la pregunta la Auditoría pudo hacer como hizo de manera reciente más de una oportunidad convenios por ejemplo con la Provincia de Santa Fe con lo que se llama una Auditoría de Corte que es el resultado de un pedido que hizo el gobernador entrante de la Provincia de Santa Fe en aquel momento el senador Perotti y se firmó un convenio entre la Provincia de Santa Fe y la Auditoría General de la Nación para llevar adelante la Auditoría de Corte del Cambio de Administración nosotros hicimos esa auditoría fue realmente exitosa ¿por qué digo exitosa? por una por un dato de la realidad alguna de las recomendaciones que hizo la auditoría fue tomada por el nuevo gobierno por ejemplo la creación de una unidad dentro de la administración que que llevara adelante la responsabilidad del tema de la deuda pública provincial que no existía hasta ese momento y esa fue una recomendación de la auditoría que la nueva administración tomó y la puso en práctica entonces puede haber convenios si los hubo en el pasado la auditoría lleva adelante convenios con distintos organismos para hacer los estados contables o los estados financieros así que puede haber convenios pero no no es una no es una cuestión en términos de jurisdicciones subnacionales no es algo de todos los días es algo que tiene una cuota de excepcionalidad grande bueno muchas gracias Jesús ya estamos casi sobre la hora sobrepasando el tiempo estimado pero quiero darle lugar a la gente que también nos está siguiendo por el canal de YouTube desde ahí también nos llega una consulta y nos preguntan o te preguntan ¿cuál es su opinión sobre lo que decidió la reunión directiva que AGN no tiene atribuciones para evitar gastos en el marco del actual ejercicio sino que solo es auditoría exposta? bueno sí es ciertamente la auditoría como dijimos antes el control interno concomitante lo lleva adelante la CIGEN la auditoría tiene responsabilidad del control externo y es exposta ahora expós no quiere decir el año siguiente expós de acuerdo a las normas de la auditoría existentes vigentes permiten que el periodo auditado llegue hasta 30 días antes del inicio de la auditoría en consecuencia nosotros tenemos facultades y antecedentes para llevar adelante esas auditorías por ejemplo hoy 27 de agosto si empieza la auditoría el primero de septiembre todo acto y disposición que termina el 31 de julio hasta ahí se puede llevar hacia adelante la auditoría así que no no es un argumento que nosotros compartamos y tampoco aceptemos bueno la verdad Jesús que muy muy agradecido yo creo que toda la audiencia también por tus palabras ha sido muy claro muy completo el panorama que nos ha dado a nivel internacional latinoamericano y también a nivel nacional te agradecemos por tu tiempo agradecemos tus palabras agradecemos a todo el público que nos siguió atentamente desde las dos plataformas tanto desde youtube como desde zoom realmente mucha gente que no pudo ingresar a la plataforma de zoom pero si se fueron sumando a la otra plataforma agradecemos a las autoridades de universidades nacionales autoridades provinciales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que también nos están siguiendo por su presencia desde la red de auditores de universidades te vamos a comprometer porque seguramente estamos evaluando de hacer algún congreso que no pudimos hacerlo porque teníamos previsto anualmente hacemos una actividad presencial en diferentes universidades y este año el COVID nos fue una mala pasada y vamos a ir a Puerto Madryn y no pudimos así que estamos evaluando la posibilidad de un encuentro virtual de concretarse nos gustaría contar con tu presencia o la presencia de AQ en ese evento así que quiero aprovechar esta oportunidad para comprometerte y bueno muchas gracias a todos gracias por acompañarnos gracias Jesús gracias a autoridades del instituto por cederos este espacio a los colegas de universidades nacionales por dar esta posibilidad Oscar una última cosita quería también avisarles a todos los presentes que ahora no se te escucha Mati perdón ahora sí estamos invitando a todos los usuarios que están en línea y también en YouTube a sumarse a nuestro nuevo canal de Telegram se pueden suscribir es sin costo no pone en riesgo los datos privados de las personas y nos sirve como un medio para poder estar en contacto y poder brindarle sobre todo la información de las novedades que van surgiendo día a día en el instituto así que los invitamos para el que no tenga Telegram es una aplicación que se baja muy fácilmente de Android o IOS y les dejé el vínculo directo para que pudieran ingresar se suscriben y van a ver que es en el transcurso de los días y vamos publicando novedades algunas con costo otras sin costos digamos información del instituto para que puedan estar al tanto de lo que va sucediendo día a día muchas gracias bueno yo quería agradecer al instituto y por supuesto a la red por el encuentro gracias Oscar por la presentación quiero aclararte que no toco el saxofón sino que tengo uno hice unas notas pero tocar es un verbo que no se aplica muy bien a lo que yo hago así que me gustaría pero no es así así que quiero agradecerles a toda la oportunidad y espero en mi caso así fue que todos hayamos aprendido un poco más de lo que sabíamos antes de la conversación así que muchas gracias por la invitación y a disposición hasta luego buenas tardes hasta luego buenas tardes adiós buenas tardes buenas tardes a todos los presentes muchas gracias buenas tardes muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes gracias gracias buenas tardes buenas tardes muchas gracias buenas tardes a todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes